Pablo Linzwein, del Instituto de Negociación, aquí en Estados Unidos, y veamos la preparación. La preparación en negociación es uno de los elementos claves del éxito. El éxito está en una relación directa. Mientras más te preparas, más éxito vas a tener. Y cuando nos preparamos, ¿qué tenemos que ver? Déjame que te dé, muy cortito, una ayuda para tu próxima negociación. ¿Qué tenés que hacer? Lo primero es identificar los intereses de la contraparte, pero también los tuyos, obviamente. Escribí tus intereses, identifica y mira los intereses de la otra parte. Te voy a dar una página, les voy a explicar cómo obtener un solo PDF, donde les va a ayudar a hacer todas estas preguntas. Lo primero es los intereses. Segundo, ¿qué opciones? Mientras más opciones, mejor. Pero cuidado, no muchas opciones porque mareamos a la contraparte. Hay que analizarlas. Y tenemos que preparar opciones para que nos digan que sí y que se ven interesados. Como también tenemos que preparar opciones para que digan que no. Y investigar qué es lo que no les gusta. Son estrategias, son tácticas que te van a llevar a ser un mejor negociador. Tercer punto que quiero que te prepares es, ¿qué regulaciones, qué normas hay? Cuando estás en una negociación y se salta, bueno, este dato lo obtengo de acuerdo a tal cosa. Esto lo obtengo, la municipalidad, el gobierno de tal país exige tales cosas. Entonces, esas son regulaciones, son normas que hacen que enmarcar, que nos ayudan en la negociación. Entonces, prepárate, analiza eso. No vayas a discutir y que te salgan con martes 13. Ese es el tercer punto. El cuarto punto, las alternativas. Las alternativas es el VATNA. Hay un video que es el VATNA. Hay dos videos que es el VATNA en el canal nuestro. Pero suscríbanse en el canal nuestro. Se van a tener que suscribir para poder bajar esta página. Pero suscríbanse y escriban, escriban en los comentarios. Justamente esto es porque nos piden la preparación. ¿Cómo prepararme? Acá está. Bueno, en esta son las 10, esta página son 10 preguntas. Son 10 preguntas que les va a ayudar. Se las damos de acá al título de negociación. Es lo que le damos a nuestros clientes. Los va a ayudar a identificar, a ver qué es, cómo se tienen que preparar. Te ayuda a dar en tu cabeza a entender dónde estás y cómo. Y muchas veces las haces rápido, ¿no es cierto? Las haces contestar rápido. Pero cada una de esas te hace pensar, te hace reflexionar. ¿No? ¿Por qué? Porque cuando vas a negociar, ¿qué pasa? Las personas que están preparadas, va y aprende del otro. Le ve las cartas, aprende. Se adapta. Pues tenemos que adaptarnos en base a la circunstancia del otro. Si queremos que el otro colabore con nosotros. Y de ahí influimos. No te olvides de esto. Esto es un proceso, ¿no? Entonces tenemos que aprender. La persona que se prepara puede aprender. Si no, está preocupada por, ¿qué digo? Próximamente. ¿Cuál es lo próximo que voy a decir? No, no tenés que pensar en lo que vas a decir. Tenés que escuchar y absorber con empatía. ¿No? Adaptarte. Entender. Y de ahí influís. ¿No? La gente que no se prepara bien. Las personas que no llevan una organizada metódica a los intereses, las opciones, las regulaciones, normas, las alternativas. Que no comprenden. El Barna es justamente esa alternativa que yo no te voy a decir, pero si no logramos el acuerdo, me voy para allá. La gente que no puede, no puede improvisar. No puede ser flexible. Y ser flexible es muy importante en una negociación. Poder improvisar es muy importante. Mucha gente se ríe cuando digo, no, totalmente. Los clientes, pero improvisar, pero me estoy preparando. Exactamente. Una negociación es un camino de dos vías. No, no sabés qué va a pasar. Por lo general, este, todo lo que planeamos pasa algo distinto, pero ahí está. Cuando lo planeamos, cuando lo preparamos, cuando lo estudiamos, sabemos cómo adaptarnos a esos momentos. ¿No? Pero el que no se prepara y se marea y dice, bueno, no, porque son muy complicados ellos. No, no es que son muy complicados. Que el secreto de la negociación exitosa es prepararte, prepararte, prepararte. Como el real estate, ¿no es cierto? La gente de inmobiliaria es location, lugar, lugar, lugar. Acá es prepararse, ¿no? ¿Y dónde está? Cuando te estás preparando, te va a permitir captar ese marco conceptual. Que lo hablamos en el video de la propuesta. Véanlo al video de la propuesta. Voy a tratar de ponerlo acá abajo. Vean ese video de la propuesta, porque el marco conceptual es lo que te da un enfoque. Lo que te ayuda a enfocar, te ayuda a trabajar con la otra persona. Es un video muy importante. Y el que no se prepara, no genera un buen marco. Y en ese video le di el ejemplo de 1991, cuando George Bush nos dijo, Vamos a ir y vamos a atacar a Saddam Hussein. Lo vamos a sacar a Saddam Hussein del trono, del poder. No dijo eso George Bush. Cómo él la enmarca. Él se prepara bien. Su gente se prepara. Y dice, vamos a ir y vamos a luchar para obtener la paz en el mundo. La seguridad del mundo. Eso fue lo que presentó. Entonces, ¿quién no va a captar como una necesidad que la paz y la seguridad del mundo es importante? ¿Te das cuenta? El marco. Y no se obtiene un buen marco conceptual. Una buena estrategia sin prepararte. No se obtiene. No se obtiene. Por eso, bajá estas 10 preguntas. Son muy simples. No las quiero leer acá, porque las bajas y las lees post. Es mucho más fácil. Pero las bajas. Vas a tener que poner tu email. Hay un link acá abajo. En el link lo pones desde el Instituto de Negociación del nuestro. Así que no hay ningún problema. Pones tu email y te va a dar la forma de bajarla. Y bueno, acá tenés la ayuda nuestra. Y por favor, escríbanos en los comentarios. ¿Cuáles son las dificultades que tenés negociando? O influyendo. O comunicándome. ¿Cuál es lo que más te sirve? ¿Cuál es la mejor forma de interactuar? ¿Cuáles son tus preguntas? Estamos acá a tus órdenes. Pablo Linzwein, Instituto de Negociación. Y no te olvides. Cuando estés negociando, identifica primero. Séntate vos solo. Tu cabeza tiene que estar en entender los intereses tuyos de la contraparte. Las opciones que vas a poner. ¿No es cierto? Y entender las opciones para ver, escuchar las otras. Regulaciones, normas y alternativas. Prepárate con estas 10 preguntas y vas a tener el éxito. Mientras más te prepares, más éxito vas a tener. Pablo Linzwein, les mando un fuerte abrazo. Quiero escuchar. Y estamos contestando todos los comentarios. Y si por algún motivo necesitas mi ayuda, poné tu comentario. Nos escribamos. Y yo te puedo dar unos minutos a través del WhatsApp. Un fuerte abrazo. Nos estamos viendo. Hasta luego. Muchas gracias.